Presentando la nueva Southwest Vegetable Quesadilla de Taco Cabana. Hecha con quesos Monterey Jack y Cheddar, frijoles negros, pico de gallo fresco y maíz amarillo asado. Es la más nueva de nuestra familia de quesadillas en Taco Cabana. Prueba cualquiera de las cinco recetas deliciosas hechas con pollo desmenuzado, fajitas de pollo a la parrilla, bistec USDA Choice o brisket romado con madera de manzano. Cada una se hace a la orden con ingredientes frescos. ¡Prueba una hoy! Taco Cabana, mejor que nunca. ¡Gracias!